Elon Musk delía completamente al pseudo dictador Lula y lo deja en total ridículo. Pero estás tomando las decisiones como lo toma China, como lo toma Cuba, estás en ese nivel de... Lo mismo, lo mismo. Aparte están escritas las órdenes. Tenés que bloquear la cuenta de este senador bolsonarista, pero hacerlo en secreto. Antonio, en medio de su guerra declarada contra Brasil, contra Lula, ayer la corte, esto lo decíamos ayer, que podía pasar, que la corte ratificó en Brasil el fallo justamente que deja bloqueado a Twitter. ¿El pleno de la corte? Lo hizo la sala, lo hizo la primera sala. No votó el pleno, sino la primera sala, compuesta por cinco jueces. Claro, es que vos también cuando ves la composición, de los cinco jueces de la sala que votó ayer, uno era el juez que impulsaba esto, el Ejander de Moráez, que es un juez que está, lo odia Bolsonaro, está detrás de toda esta cacería. O sea, los otros cuatro jueces, tres nombrados por Lula y uno nombrado por Dilma Rousseff. Vos hoy tenés una corte suprema en Brasil, de los 11 miembros que tenés... Otra que la servilleta de Menem. De los 11 miembros que tenés, ocho son declarados antibolsonaristas, siete nombrados por Lula o Dilma, y solo tres jueces tenés que tienen una línea diferente, que son dos nombrados por el propio Bolsonaro, y uno que viene de la época de Cardoso. Bueno, me parece que esto explica también mucho de lo que está pasando, así que la corte, ya la sala primera, esto eventualmente puede ser tratado por el pleno o no, hay que ver si decide el pleno tratarlo, porque ya hay una sala que votó por unanimidad. Aparte, bueno, insisto, los cinco jueces están alineados, uno diría ideológicamente, sostener esto. La decisión de Elon Musk de elogiar por contraposición a Javier Milley, una vez más, digamos, después de una relación que ya sabemos que viene de bastante tiempo, pero fue un, en realidad, un hilo de... O sea, que en Brasil no hay X. No hay X, salvo los que tienen Starlink. A todo esto, vos sabés que el ejército de Brasil había firmado un contrato con Starlink, porque claro, vos tenés un territorio en Brasil donde es fundamental tener una red de internet satelital. No te queda otra que Starlink. Hacés operaciones en la Amazonia, y hoy la única empresa que te lo ofrece realmente de forma masiva es Starlink. Entonces, es un problema en serio lo que es el género, porque de vuelta, Starlink todavía está funcionando, pero está embargada a las cuentas y estamos muy cerquita de que vayan directamente los jueces contra la propia Starlink. Sí, o que el propio Musk decida no dar el servicio en Brasil. Complejo, ¿eh? Como decisión. Porque aparte, ¿qué viene después de esto? No, no, pero estás tomando las decisiones como lo toma China, como lo toma Cuba. Estás en ese nivel de... Lo mismo. Ya las órdenes que le venían pidiendo a Elon Musk, más allá de todo lo que se puede decir de Elon Musk, la verdad que era... Bueno, bloquea esto y... Aparte están escritas las órdenes. Tenés que bloquear la cuenta de este senador bolsonarista, pero hacerlo en secreto. Y no te digo por qué. Esas son cosas que vulneran, me parece, cuestiones bastante elementales. Sí, ahora, bloquear una red entera. Y bloquearse a una red entera. Mientras tanto, ayer Elon Musk se volvió a acordar de Javier Milley y en contraposición, entonces tenemos el posteo, salió a lavar de nuevo, ahí está, presidente Javier Milley, está haciendo un trabajo increíble devolviendo la grandeza a Argentina. No es nada nuevo en Elon Musk, se vieron varias veces, pero cayó en el mismo momento en el otro lado de la frontera. Venía de tratarlo a Lula de perro faldero del juez de la corte de Alessandro de Moraes, que es el que está llevando adelante toda esta campaña, ¿no? En realidad es al revés, son jueces que están trabajando para Lula. Ahora hay gente que trabaja con esto. No, yo te digo. Hay gente que tiene parte de su negocio, ofrece producto, todo a través de X también. Y hay otra cuestión, que hay un montón de cosas valiosas que te enterás a través de X, que no te enterarías a través de otros medios. Empezando por la intimación de la propia justicia a Most, fue a través de X. Exactamente. No, no, desde ya, y después tenés, pará, es la oficina de prensa de todos los gobiernos del mundo. De todos los gobiernos, totalmente. Pero seguro, pero yo digo, más allá de eso, hay gente que además trabaja con la red. Sí, sí. Porque es como Pinterest o como Instagram, hay mucha gente que la utiliza para distribuir su contenido, sus ventas, sus productos. Una locura. A mí es una red que no me gusta, pero yo decido tenerla o no tenerla. Nunca la puede bloquear. La definición es la libertad. La justicia de Brasil terminó probando el bloqueo completo de una red social, con 8 de 11 jueces que están metidos por la izquierda y para acompañar cualquier medida completamente delirante, como el bloqueo de una red social, como si esto fuera Cuba, Venezuela o Nicaragua. El empresario Elon Musk, que también ofrece el servicio de internet Starlink en Brasil, decidió no estar a favor de esta medida dictatorial y se está negando a bloquear la red social. Además de todo esto, se suman las órdenes que se les daba a los empleados de X en Brasil de borrar de forma secreta las cuentas de algunos dirigentes o legisladores de Bolsonaro. Saluden a Brasil, porque se va a transformar en Venezuela 2. Todo se te pasa.